El ingrediente estrella es el huevo y para Helio lo tenemos a Juan Carlos Tesone, una estrella, productor avíscola. ¿Cómo anda Juan Carlos? Mucho gusto, querido. ¿Todo en orden? ¿Usted se anima en un ratito a deshacernarnos, como digo yo, a instruirnos acerca de lo que son la calidad de los huevos, su poder nutricional, etcétera, etcétera? Me parece muy bien. ¿Sabe por qué le digo? Porque la queremos presentar formalmente. Esta es una sección que se llama, señor director, un ingrediente de tres recetas, que vendrán después de la mano de Juanito unos planes impresionantes. Tremendo. De la mano del señor Santiago Giorgini, una somelette, tupte y variati, y de la mano mía va a venir un revuelto tipo, 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 el revuelto gramajo con papitas, mozzarella y demás. Bueno, Juan Carlos, ¿cómo anda? ¿Bien? Me dijeron que algo sabe del tema, hace 40 años. Casi 40. ¿Pero usted qué edad tiene? Discúlpeme que le pregunto. Así que empezó muy, muy jovencito a los 18 años. ¿De huevo o la gallina? ¿Cómo es? De pregunta existencial, Juanito. ¿No es tu nombre? No. No, por favor. Un gallinero. Permítame que vamos a presentar una nota especial, un tape, como que le dice, como para ilustrarnos, e inmediatamente volvemos con Juan Carlos y con todo el tema de los huevos. Dale. Vamos. Hoy vamos a hablar del huevo. Los huevos de aves son una de las bases de la alimentación de los seres humanos, ricos en proteínas y lípidos y de fácil digestión. Producidos en forma industrial, los huevos que más se consumen son los de gallina, casi siempre no fertilizados. Aunque también son comestibles los huevos de pato, de oca, de codorniz y los de avestruz. Los huevos de gallina pueden ser de varios tamaños y su color blanco o marrón no significa más que una diferencia en la pigmentación de la cáscara. Los valores nutricionales del huevo, tanto en su clara como en su yema, son grandes, dado que contiene grasas, proteínas, carbohidratos, vitamina A, ácido fólico, calcio, hierro, magnesio, fósforo, potasio, zinc, colina y colesterol. Componente principal de múltiples platos dulces y salados, el huevo es imprescindible en muchos casos por su capacidad aglutinante. Y puede comerse solo, frito, hervido, revuelto o a la plancha, o como ingrediente, dentro de una tortilla, un soufflé, panqueques, omelettes, postres, tortas, etc. Porque rico, sano y nutritivo, te aconsejamos incorporar el huevo a tu dieta diaria. Aquí es el ingrediente estrella del día de hoy y la estrella del señor Juan Carlos. ¿Cómo va? Este huevo, la gallina, Juan Carlos, porque te ibas a responder, ¿eh? Te ibas a responder, pero te dejo con el cósmico, que es lo más importante. Es más que si te ibas. ¿Por el jardín? Exacto, muy bien. Exacto. Bueno. ¿Qué hay que saber del huevo? ¿Qué hay que saber del huevo? Exacto. Tenemos que saber del huevo, que es un producto muy saludable, es un producto que está envasado en origen. ¿Por qué digo envasado de origen? Porque se elabora, lo produce el animal y sale a la venta. Ahora, entre el tramo de la producción y la salida de la venta, hay un paso o varios pasos intermedios. ¿Qué consiste en la clasificación del producto? ¿En qué consiste esta clasificación del producto? El producto es, a medida que se va, que puede ser manual o por máquinas, se va separando el huevo que no tiene determinada característica para salir al mercado. Como sea, que esté cascado, fisurado, huevo sucio, todo ese huevo se desgasta. ¿Y el tamaño? Y el puente es el tamaño. Tenemos distintos tamaños, huevo chico, huevo mediano y huevo grande. Hay una calidad que sale muy poco al mercado que es la calidad extra de grande. Es un huevo que está superando arriba los 66 gramos por un par. Ah, como que dice, bueno, permítamelo, ¿un huevo? ¿Un huevo? Bueno, los mendocinos, graciosamente, el huevo, el huevo. Ahora, en forma industrial es uno viene por la ruta y ve las poledoras de huevo. Correcto, las jaulas. Las jaulas. En las jaulas se tiene un sistema en donde el huevo cae, lo recoge una cinta, esa cinta puede pasar de dos formas. Y la cabecera de galpón, de la cabecera de galpón se lleva directamente, de forma manual, hasta la zona de clasificación de huevos, que es la que mencionamos con anterioridad. Bien. O la otra forma es en los galpones modernos, en donde la mano de obra se reduce al mínimo posible, porque de que sale del sistema de la jaula, llega por a través de cinta hasta la máquina clasificadora del huevo, que es la que cumple todas las funciones que mencionamos hace unos instantes. Entonces, finalizada la clasificación del huevo, esto se puede poner en maples, como lo tenemos acá a la vista, o en los clásicos estuches de seis docenas, de media docena o de una docena. O sea, que el hombre interviene muy poco. Muy poco en los galpones automáticos. ¿Se acuerda cuando antes se envolvían con papel de diario? Claro. Exacto. En la esquina de la casa de mi abuela había un señor que vendía ahí. En la casa de mi abuela había un plaza y triunvirato. Y era la huevería famosa. Algunos los colgaban con una bolsita de nylon a media docena. Ajá, claro. Y le llamaban a la bolsita de nylon. Hoy, hoy por hoy, eso no existe, como ya te reitero, se envasa con maples o con los estuches de medio docena. Pero, ¿cómo es el tema de la sanitización? A la gallina se la vacuna, se le da un alimento especial, al huevo se lo moja con algo. ¿La presiona a la gallina para que ponga huevo? No, no, no. Esto es como la hinchada. No, no, no. Eso es distinto. No, eso no. Vamos a arrancar de que hay un periodo de cría y recría de bichito. Cuando viene el animal con un día de vida, se pasa a un sector que se llama crianza. Durante la crianza son los primeros 30 a 35 días en donde el animal recibe un confort y una temperatura adecuada para cada día de la edad o para cada semana de la edad. Durante ese periodo de crianza, son 30 o 35 días, pasamos a un posterior de recría, que es de los 35 días hasta los 120 días, que se traslada aproximadamente un poquito antes o un poquito después. Pero habitualmente hoy, por razones de trabajo, lo hacemos antes de los 120 días, trasladamos a estas baterías que son las jaulas. Ahí comienzan a tener un sistema de alimentación diferente hasta donde estábamos en este periodo de cría y de recría. ¿Cuánto puede llegar a poner una gallina, por ejemplo? La gallina tiene un ciclo en la cual desde que comienza hasta que finaliza el ciclo, está más o menos en los 330 huevos durante 52, 53 semanas de vida productiva. Está perfecto. Pone un huevo por día, no alcanza a ponerlo. Es un poco menos, ¿no? Un poquito menos. Calculá que aproximadamente son 25 horas. Hoy, vos compras este huevo hoy, producido hoy, es mentira que la ha producido hoy. Está producido hoy hoy, lo saca a la gallina hoy. ¿Cómo, cómo, cómo? Bueno, te di. O sea, el animal lo produce el día lunes y lo expulsa el día martes. Ajá. Ah, muy bien. Y cuando sale el huevo, todavía no sale duro, ¿no? No, se termina de formar. De formar, de calcificar. Es de calcificar y se termina de formar. Ahora, una vez que llega al supermercado, digamos, que está en el maple, digamos. En el maple o en el... O en el recipiente cerradito. Exacto. ¿Cuál es la fecha de vencimiento que tiene el huevo? La fecha de vencimiento son de 30 días del momento de producción. Bien. Tiene que... Pero, por supuesto, ojo, que si lo ponemos en determinadas situaciones adversas al estado natural del animal, el producto, perdón, podemos achicar ese periodo, pues, pierde su calidad. Entonces, pregunta casera, cuando compro el maple, o no llego a comprar el maple en casa, pero compro media docena, una docena de huevos, ¿lo tengo que lavar? No. ¿No? ¿Lo tengo que guardar en la heladera? No se lavo el huevo. Si vos lo querés guardar en la heladera, sabiendo que lo vas a consumir en los próximos 3, 4, 5 días, yo te recomiendo, yo te recomiendo, y lo hacemos en casa, ponerlo en un lugar fresco. No en la heladera. No en la heladera. No es necesario. No es necesario. Porque la heladera viene con el coso para ponerlo. Yo lo saco y lo guardo, lo pongo en la helacera. Ajá, lo puedes poner. Entonces, en un lugar fresco. Yo lo guardo en la heladera. Venga que... Está bien. Ahora, ponerlo diferente entre el huevo de color y el huevo blanco. Nada. Para que no sea, ¿no? La especia, ¿sabés en qué está? Esto lo produce una gallina blanca. Bien. Es una genética de línea blanca. Y esto es una genética de línea marrón. Ajá. Bien. Los dos comen el mismo elemento. Y dígame una cosa, si son tan parecidos, ¿por qué es más caro que el otro? Bueno, esto teóricamente tiene un nivel de producción un poquito inferior a la cantidad de huevos producidos. Pero la calidad de la misma... Es el costo de producción. Todo lo mismo. Es igual. El costo de producción es... Esa que varía un poquito. De hecho, estos huevos son iguales. Son iguales. Ajá. Muy bien. Los huevos de corrí... Es otra pregunta. Es otra gallina, ya. La pregunta, la pregunta, la pregunta es si... A ver, no sé, mi abuela, por ejemplo, tenía el gallo. Entonces, si el gallo no necesitaba, ponía huevos, ¿estas gallinas no necesitas? No, no necesitas, no. Ajá. Absoluto. Son todos animales que están preparados para la producción. Ajá. Están preparados así. Exactamente. No precisan del gallo. Es una genética. Es una genética. Es un híbrido. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Y los de codorniz... Siempre se dice, ¿no? Los de codorniz. Los de codorniz. ¿Uno de codorniz equivale a cuánto de... En proteínas, en alimentación... Yo no te puedo decir así, si acierta, la calidad nutricional. Sí. Lo que sí es que es difícil que es pelear el huevo de codorniz. Es difícil. Aparte... Sí. Es que tiene el sarco vitelino más duro. Esa es la producción a nivel país. Date cuenta, por ejemplo, de la calidad del huevo. Sí. El consumo del huevo que hace aproximadamente 8 o 10 años atrás estábamos en un consumo entre lo que es industria y consumo en cáscara, como lo que están preparando ustedes, de 180 a 185 huevos y hemos pasado a casi los 160 huevos de consumo per cápita. Per cápita. Per cápita. Anual. Anual. Hasta también huevo en polvo ahora también, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, a nivel industrial hay huevo geofilizado, huevo en polvo, helados. Eso se utiliza todo para... La clara por un lado, la yema por el otro. Eso es a nivel industrial. Sí, industrial. Esto es un huevo fresco, es un producto natural. Exacto. Nosotros producimos, y de la producción particularmente destinamos una parte para el sector en cáscara, que es lo que nosotros vemos acá, que es todo el ama de casa, y otro, una pequeña porción la destinamos a la industria, que la industria luego lo procesa... Para las amazonistas. Exacto, para las unirineras, para el pan dulce, tiene un proceso... Mi pregunta al principio, y usted, Juan Carlos, como productor, con ética de productor, ¿hay alguna manera de controlar el tema de la salmonella y esas cosas, vacunando la gallina? Bueno, me faltaba cumplir otra etapa, o explicar otra etapa, que durante el periodo de cría y recría del bebé, hasta que llegue hasta los 120 días aproximadamente... Usted habla del pollito. Del pollito. Del pollito. Y nosotros hacemos un plan de vacunación. Este plan de vacunación que nosotros llevamos a cabo está supervisado por un veterinario. Cada establecimiento tiene su propio veterinario. Independientemente de las inspecciones que tenemos por parte de Senasa, en la provincia de Buenos Aires, por el Ministerio de la Producción, a través de asuntos agrarios, luego tenemos las inspecciones municipales... Muy controlados. Estamos muy controlados. Por ejemplo, chequeamos si no hay fugas solidonas, no hay otro tipo de antibióticos en el animal, para que el huevo salga en las condiciones que nosotros necesitamos salir. Y llegue entonces de manera segura y buena calidad. Segura. Igual nosotros siempre recomendamos en el programa pasteurizar los huevos, ¿no? Sí, sí, no consumir el huevo crudo. No, huevo crudo. Exactamente. Pues fíjate que lo que somos un poquito viejitos cuando hacían nuestros abuelos, nuestros padres, este, huevo batido. El famoso huevo batido. Ahí, con un aporto, con un poquito de aporto. Exactamente. Y jamás tuvimos un caso de salmonella en aquella época. Tal cual, tal cual. Muy bien, Juan Carlos. Quiero aclararte otro. Algo más. Pero por favor, te explico. Te quiero aclarar. Afortunadamente, el sector productor nacional ha tomado mucha conciencia de lo que es la producción y cómo llega al público en forma masiva. Gracias a todos los controles que nosotros hacemos, por todas las distintas etapas del control y chequeo del alimento balanceado o de las materias primas que componen el alimento balanceado del producto terminado, nuestro país jamás ha tenido un problema de lo que es la enfermedad de influenza. Y a nivel internacional estamos muy requeridos con la calidad de nuestro producto. Todo esto, independientemente de lo que podemos hacer los productores, tenemos todo detrás de nuestro un staff de las autoridades, de las nacionales, provinciales y los municipales, como asimismo tenemos la parte de veterinarios que nos aconsejan, nos recomiendan y nos estimulan a cada día hacer mejor las cosas en beneficio de la comunidad. Muchísimas gracias, Juan Carlos, Juan Carlos Tejones, productora avícola, que nos ha venido a esclarecer el tema de los huevos, ya que a vida cuenta, el huevo es el ingrediente estrella del día de hoy.